Más por Más Más por Más por Más por Más por Más Más por 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 Más. se estudian, se elaboran, incluso se consultan las voces de los expertos para llegar en el periodo a presentarlas. ¿Y así se hace? Sí, porque nosotros tenemos un compromiso muy claro de los grupos parlamentarios. De hecho, muy contentos por los resultados de este primer año legislativo. Ya tenemos un año en el tema de... Vamos a volando y con fuero. Más rápido, ¿verdad? En este primer año de la sexta legislatura, logramos en la última etapa aprobar 40 dictámenes por consenso de todos los partidos políticos. Inédito, nunca había sucedido esto en la asamblea legislativa. Estamos con niveles de productividad muy por encima del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. Tenemos 42% de productividad. Arriba que el Senado y la Cámara de Diputados, que incluso tuvieron un periodo bueno, diríamos, en términos legislativos. ¿Qué calificación le pondrías al papel de los diputados en la asamblea legislativa del Distrito Federal en este año, en lo que llevan, digamos, ya... Pues vamos en ascenso. La verdad es que te voy a decir cómo estaba nuestro esquema también en la página de Internet. En seis puntos de calificación evaluada por el InfoDF. Hoy la tenemos en 9.3. Subimos durísimo el tema de transparencia, rendición de cuentas. Hoy, por ejemplo, la Asamblea tiene un programa de que todas las licitaciones se hacen en línea, en tiempo real, por web. Y eso implica también un compromiso con la transparencia. Cosas que nunca se ven. Y cosas que acercan o tendrían que acercar al ciudadano con sus representantes. Porque, a final de cuentas, los diputados, y más los diputados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, tendrían que ser alguien cercano a los problemas de la ciudad. Entonces, son dos vías. La parte eminentemente legislativa y la parte administrativa. En la parte administrativa, ahora en la página de la Asamblea, con el número de sección de la credencial de elector, lo pones y sale quién es tu diputado, no está su módulo de atención, sus teléfonos, su historia. Y puede revisar si va, si no va, si llega el tiempo, si no llega, si se sube a la tribuna o no se sube. Porque aquí lo hemos medido y hemos hecho radiografías. Ni todos se suben a la tribuna, ni todos presentan iniciativas, y algunos, aunque van a todas las sesiones, pues más bien parece que se sientan a calentar ahí la curul. Sí, aquí hay una evaluación muy importante desde lo que nos permite la tecnología, en este caso desde la página de Internet, saber cuál es la historia también de cada legislador, cuál es el trabajo que realiza. Y eso es muy importante también porque nosotros tenemos que entregar informes mensuales de la gestión que hacemos en nuestros módulos de atención, en donde fuimos electos, y eso implica también una cercanía muy importante con la ciudadanía, en las zonas donde fuimos electos. A ver, pero ya no me dijiste. Si tuvieras que ponerle una calificación no a Manuel Granados o sí a Manuel Granados, como diputado, ¿cuánto le pondrías? ¿Cuánto te pones, tu crío? Pues yo creo que estamos en ascenso. Yo calculo que un 7 general. ¿Un 7 general? Un 7 general. Ahora, ¿hay grupos parlamentarios más chambeadores que otros? Bueno, por número, el PRD sin duda es el más chambeador. ¿Que son la mayoría en la asamblea? Por el número tenemos más iniciativas, más puntos de acuerdo, más comisiones, más trabajo territorial. Sin duda es el único que tiene un trabajo territorial, ¿no? Y además ganaron prácticamente, bueno, no prácticamente, ganaron todos los distritos locales. Excepto... En Benito Juárez. En Benito Juárez que gana Federico Tóring y otro de Acción Nacional. Son dos distritos, pero de ahí en fuera el resto fue para el movimiento progresista, que es PT, Movimiento Ciudadano y PRD. A ver, hay un teje y maneje propio en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Hay grupos, no nada más, digamos, como partidos políticos, los grupos parlamentarios, sino incluso dentro de estos grupos parlamentarios hay subgrupos, tribus dirían, en el PRD. ¿Cómo funcionan las dinámicas? Porque no nada más es, pues, luchar, acordar, tratar de conciliar con los legisladores de tu propio partido o de otros, sino con intereses muy particulares. Pero es un ejercicio y una experiencia muy inteligente, porque para esta etapa lo que he buscado es buscar justamente eso, el equilibrio entre los diversos actores de que conformamos la Asamblea. En efecto, en el caso específico del PRD, visiblemente habemos tres bloques o tres grupos, unos identificados con Izquierda Democrática Nacional, otros con Nueva Izquierda, y el resto con el bloque progresista. A ver, para ponerlo en términos prácticos, IDN, Izquierda Democrática Nacional, es la corriente más identificada con René Béjaran. Es Béjaran. Nueva Izquierda son los chuchos, Jesús Ortega, Jesús Zambrano, el dirigente nacional del PRD. ¿Y los otros quiénes son? ¿Los grupos de Marcelo, el grupo del jefe de gobierno de Miguel Ángel Marcelo? Sí, el grupo que respalda la gestión del jefe. ¿Y se ponen de acuerdo entre ustedes? ¿Chocan entre ustedes? ¿Cómo le hacen? Porque luego los amigos no son tan amigos, y los amigos están en otro partido y no en el propio. Bueno, primero tenemos que lograr mucho diálogo, mucho acuerdo, mucho consenso de los planteamientos que se generen a lo largo del periodo. Primero tenemos que procesarlo al interior del PRD, lograr esos consensos, y luego esa postura llevarla al resto de los partidos políticos. No es sencillo. Ahora, ¿se meten estos liderazgos en la Asamblea? Porque tienen diputados, tienen legisladores con, digamos, una vida propia, una trayectoria propia, con estudios. Tú eres, por ejemplo, no nada más un funcionario de este periodo en la Asamblea, sino del periodo anterior, tu paso en la Procuraduría. Pero además, has dado clases y eres un hombre muy cercano, digamos, al ámbito académico. Cada quien tiene y va forjando su propia trayectoria. Se meten estos grandes liderazgos, Marcelo Obrard, Miguel Ángel Mancera, René de Jarano, cómo se meten en la vida interna de la Asamblea y cómo la contaminan, si es que la contaminan. No, pero lo que ha sido es un respeto institucional a la Asamblea. Cada quien tendrá interlocución con los actores políticos que representen a sus corrientes, pero en el caso específico nosotros somos los que tomamos decisiones. Y en ese sentido, pues también ha permitido tener esta debilidad muy clara en los trabajos. Ahora, caben todos en el PRD, todos juntos, porque, híjole, de repente se pegan hasta con la cubeta. Caben los bejaranos con los chuchos y los chuchos con los cercanos a Marcelo Obrard y los de Marcelo Obrard con los de Miguel Ángel Mancera. Todos caben juntos en el mismo partido. Mientras haya diálogo, sí. Mientras se haga política, también. ¿Y se hace? Se hace. Diario. Justo es lo que hace un diputado en el caso propio, pues todos los días. O sea, día y noche estamos permanentemente comunicándonos con los coordinadores, con los diputados, teniendo una revisión muy puntual de los temas pendientes, decías al inicio de esta entrevista. ¿En qué avanzamos y en qué nos quedamos pendientes? Justamente en los pendientes es lo que estamos ahora haciendo en una ruta para que lleguemos al próximo periodo de sesiones con los mismos niveles de productividad e incluso superarlos. ¿Qué opinas de tus pares? ¿Qué opinas de los coordinadores del PAN, de Federico Dorin? ¿Qué opinas de Tomatiu González, del PRI? ¿Qué opinión tienes de ellos que son, a final de cuentas, fuerzas políticas disminuidas en la ciudad? La ciudad que se pintó prácticamente de amarillo en las últimas elecciones, pero con intereses con peso en ciertas zonas, en ciertas regiones de la ciudad y con presencia, con fuerza, con votos en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. ¿Cuál es tu relación con ellos? ¿Cuál es tu opinión? Pues es un tema de mucho diálogo también, de respeto. Generacionalmente también eso influye en llegar a acuerdos más rápido, en no tener un problema de la brecha generacional para la toma de decisiones. Con Federico y con Tomatiu hemos llegado a acuerdos muy rápido. ¿Te cae bien? Sí, claro, son mis amigos. Si no, los tuvieras que ver en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ¿igual te irías a comer de vez en cuando con ellos? Sí. Incluso hemos ido a cenar, a comer, todos. ¿Y son buenos para el diálogo, son buenos para el acuerdo? ¿Tienen palabra, dirías? Son políticos, evidentemente, tienen una trayectoria cada quien en diferentes esferas, pero al final creo que todos hemos coincidido en hacer las cosas por el bien de la ciudad y de sus habitantes. Yo creo que cuando ponemos encima el interés superior, que es la Ciudad de México y sus habitantes, lo demás creo que resulta más sencillo. ¿Qué viene? ¿Qué tendría que venir? Hay temas que quedaron pendientes del periodo que recién culminó, hay asuntos que se aprobaron, que se avalaron, que se votaron incluso por unanimidad, pero hay diferencias naturales, diferencias como en cualquier parlamento. ¿Qué viene? ¿Dónde están los retos para el próximo periodo en la Asamblea Legislativa? Sin duda la reforma política. Nosotros estaremos encabezando, impulsando el proyecto que la Ciudad de México tenga su propia constitución, que podamos lograr la reforma en el Senado de la República y después en los congresos locales, que podamos tener nosotros la capacidad de ser constituyentes para la Ciudad de México, redactar nuestra propia constitución, ponernos de acuerdo con todos los actores políticos, económicos, sociales, culturales de la ciudad, para que nos den justamente la pauta de redacción de lo que debe ser la ciudad en los próximos años. Ese es un gran tema. Ese ha sido, perdón que te interrumpa aquí, una de las banderas, el jefe de gobierno del Distrito Federal, de Miguel Ángel Mancera. ¿A poco se la van a regalar los otros partidos en la Asamblea? Hay consenso, hay acuerdo. La verdad es que en esta etapa tendremos que hacer justamente este cronograma y la operación día a día para la construcción de la reforma política. No le veo mayor complicación. Los actores políticos nacionales y los locales estamos convencidos de la urgente necesidad de llevar a cabo esta reforma política. Sin duda es la bandera del jefe de gobierno que en la Asamblea Legislativa, el grupo parlamentario del PRD respaldará para que se logre. Y que dejemos de ser quienes vivimos en la ciudad, ciudadanos de segunda, con respecto a lo que pasa, ocurre en otros estados del país. Cuando nos concedan la mayoría de edad, o sea, no tenemos mayoría de edad en el Distrito Federal, toman decisiones por nosotros. ¿Quiénes las toman? El Congreso Federal, en muchos temas. Entonces, yo creo que nosotros ya tenemos una capacidad suficiente para poder tomar esas decisiones desde cuestiones de deuda, desde cuestiones políticas, desde la designación de servidores públicos, hasta cuestiones, en el caso de la Asamblea Legislativa, de atribuciones para iniciar leyes y en otras que seamos también parte del constituyente permanente. Si hay una reforma constitucional, hoy por hoy no pasa por la Asamblea Legislativa. No pasa hoy. A ver, ese es uno de los pendientes, ese es uno de los retos, de las cuestiones que van a tener enfrente y que aunque se quiten, ahí va a estar. Dirías que hay otras más prioridades, asuntos pendientes. Tiene que ver con darle a una revisión de la ley de movilidad, de transporte en la ciudad que nos haga más eficiente, que nos haga más amigable esta composición integral para los usuarios, para los habitantes de la capital. Tiene que ver con cuestiones de medio ambiente, tiene que ver con el tema de reclusorios. Tenemos que despreciarizar las cárceles en la ciudad. Tenemos que hacer una revisión para ver si los temas de inversión privada pueden entrar en estos esquemas de las nuevas cárceles para la ciudad. Tenemos que ver también el tema del presupuesto. ¿Tema de las delegaciones que hay también han jalado o tratado de jalar mayores atribuciones para estos asuntos de los dineros que siempre son espinosos? En el tema de reforma política es una prioridad para Acción Nacional, la federalización. Es decir, con un ámbito, con una visión de una distribución más equitativa de los recursos públicos. Es un tema en la agenda de Acción Nacional para la reforma política. La agenda del PRI en la reforma política, uno de sus temas es cómo participan las demás fuerzas políticas para que sean electas al mismo tiempo que el delegado. Una especie de consejo ciudadano, una especie como de ayuntamiento que le permita también tener voz y representación a las fuerzas políticas en la toma de decisiones. Entonces, creo que está muy claro cuál es la ruta que quiere cada partido. Entonces, creo que podemos lograr sin duda el consenso para impulsar estos temas. Otro que está pendiente, ya te refería, es el tema presupuestal. Recordemos que en septiembre iniciamos el periodo con el primer informe de gobierno de Miguel Ángel Mancera y a partir de ahí empieza otra vez la ruta por el presupuesto de la ciudad. Y cada quien trae sus prioridades y cada quien busca destinar recursos a esas prioridades. Y que quizá el reto sea que del 7 lleguemos al 8, ¿no? Cuando menos en la calificación de los diputados en la Asamblea. No, yo creo que vamos a llegar. Por lo pronto hoy, lo le di moderado en la calificación, no triunfalista, porque tenemos varios aspectos. Tuvimos un convenio con Naciones Unidas para que nos revisen nuestras iniciativas para que podamos nosotros centrarle a temas incluso del tratamiento de drogas. Armas, por ejemplo, la parte terapéutica, toda la política de drogas en la ciudad. Vamos a entrar en esa revisión, que es otro de los grandes temas. Tiene que ver también con un convenio que firmaremos en los próximos días con Transparencia Internacional. Yo quiero que esta Asamblea Legislativa, como lo comprometí al inicio de mi gestión, sea recordada por eso, por dar los primeros pasos en materia de transparencia. Si vamos a transparentar las prerrogativas, si vamos a transparentar todo lo que podamos. Tú eres, además del presidente de la Comisión de Viviones, el coordinador del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. El PRD está compacto, está dispuesto, está puesto para apoyar al jefe de gobierno del Distrito Federal, para apoyar a Miguel Ángel Mancera en todavía esta joven administración, a la cual le quedan varios años por delante. El compromiso del grupo es apoyar al doctor Mancera, sin duda. Yo creo que en la medida en que no haya esta solidez de acompañamiento con el jefe de gobierno, pues a todos no sería muy mal. Yo creo que queda muy clara la competencia del Ejecutivo, muy clara la competencia del Legislativo, pero sin duda debe de haber un acompañamiento permanente en las políticas públicas del gobierno de la ciudad, que posicione a la izquierda, que siga demostrando esta capacidad de toma de decisiones y sobre todo que permita tener este contacto con la ciudadanía de manera muy reiterada. Diputado Manuel, gracias por haber estado con nosotros. Eres nuestro primer invitado. Regreses, vas a venir en el futuro. Gracias al diputado Manuel Granados. Aquí estaremos todos los días. Intonícenos mañana aquí en lasformas.com y por supuesto la entrevista completa. Las palabras del diputado Granados en la versión impresa el día de mañana. Gracias por vernos. Aquí nos encontramos mañana. Toca de hoy. Gracias. Gracias.